Yo me sueño, te quiero Y desde el día en que te vi me enamore Ay, como no te lo digas, yo loco me llamo, bebé Que poco a poco pasa el tiempo y sé que después no te ves Ojalá pudiera ir volando a tu ventana Pa' tu beso en la cara Y acariciarte el cuerpo y hasta por la manada Y no te dejan